Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del ave paraíso. El ave paraíso es una flor que crece en zonas tropicales. En algunos lugares es llamado flor de pájaro, por la forma que tiene esta increíble flor, que parece un ave tomando vuelo, pero su nombre científico es Estrelitzia reginae. Esta flor es muy hermosa por su distintiva forma que capta la atención de muchos. Su procedencia es de Sudáfrica, pero lo cierto es que esta hermosa flor ave paraíso se ha extendido en muchos países del mundo. Características de la flor ave paraíso. Esta majestuosa flor se caracteriza por su hermoso color y forma. Esta especie de planta crece aproximadamente 1.5 metros de altura y un diámetro de 1.8 metros. Las flores son irregulares, de gran tamaño. Son resistentes y como un largo de casi medio metro. Sus hojas son de color verde con forma ovalada. El tallo soporta casi 10 flores, integrada por sépalos que tienen unas tonalidades entre anaranjado y amarillo. Junto a ellas, tres pétalos con un azul radiante muy agudo. Tipos de flores del ave paraíso. La flor del ave paraíso es muy exótica y de gran belleza. Tienden a tener diferentes variantes y se abren en forma de abanico, que pueden ser usadas para cualquier tipo de arreglo floral, ya que sus colores son muy intensos y darían vida a cualquier lugar donde sea colocada. El ave paraíso gigante. Es parecido a una especie de plátano silvestre. Estas plantas pueden obtener una altura un poco más de 5 metros. Sus hojas alcanzan casi los 2 metros de largo y tienen un color verde. Sus pétalos son de color blanco con una tonalidad azul en el centro y su flor alcanza los 20 centímetros de altura por 4 centímetros de ancho. Ave paraíso estrecha. Es una planta proveniente de África. Puede pasar mucho tiempo sin agua. Es fuerte en épocas de sequía. Sus hojas son parecidas a la de las acacias. Sus flores con colores intensos. Ave paraíso blanca. Al igual que la flor del paraíso gigante, esta planta es una especie de plátano silvestre. Se adapta al clima tropical y es muy utilizada para decorar. Significado de la flor ave paraíso. Es una flor que transmite mucha alegría e entusiasmo por sus brillantes colores. En ella puedes encontrar que es un excelente regalo para los enamorados, ya que representa la fidelidad, el amor vivaz y profundo. Esta flor simboliza lo grandioso y lo elegante. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!